Seguimos aquí en el programa que habitualmente compartimos cada día, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas, en Proa del Futuro Radio, un programa que permanentemente analiza temas vinculados con el ámbito fluvial y marítimo en la República Argentina. Y hoy vamos a estar hablando sobre el Sindicato de Electricistas Navales de nuestro país, donde allí está Ricardo Iglesias como Secretario General, y donde se ha desarrollado recientemente una asamblea que convoca a elecciones, justamente en este Sindicato de Trabajadores de Electricistas y Electronicistas Navales. Así que, por supuesto, ya lo estamos sumando a Proa del Futuro a Ricardo Iglesias, lo saludamos, y naturalmente, como primera pregunta, lo consultamos justamente sobre el desarrollo de esta asamblea. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarlo. Hola, Marcelo. Sí, ¿cómo te va? Bueno, sí, es verdad. Hemos hecho la asamblea con la convocatoria a elecciones, en realidad para elegir la Junta Electoral que va a convocar las elecciones en el mes de junio. Bueno, ha habido bastante concurrencia, como lo podés ver en las fotos, y bueno, todo tranquilo, después hicimos un pequeño asadito para agasajar a los asambleístas. Ricardo, ¿y se va a presentar en esta elección, más allá, por supuesto, de esta convocatoria que están haciendo a la asamblea? ¿Será nuevamente candidato? Sí, sería... Sí, me voy a presentar. Prácticamente no me voy a presentar, salvo algunos cambios, que no va a estar el tesorero. Pero sería mi segundo periodo como secretario general, porque yo hice un periodo y medio por el hecho de haber terminado los dos años faltantes por la muerte de Enrique Venturini. O sea, si Dios quiere, nos presentaremos a la elección, y bueno, vamos a ver si hacemos el segundo periodo, y pienso que va a ser bastante difícil. ¿Lo toma como un desafío personal esta postulación? Sí, sí, va a ser un desafío el hecho de que los cuatro años que vienen van a ser de mucha militancia gremial, porque sinceramente no veo mucho futuro para la marina mercante. Vamos a seguir luchando, porque todavía no se ha promulgado, le han sacado algunos artículos, pero todavía no se ha puesto en práctica, sobre todo el tema de la construcción de buques, y bueno, sí, te vuelvo a repetir que va a ser un periodo bastante... ¿Y cuál va a ser la relación, o cómo es, por estos tiempos, la vinculación que tienen con las nuevas autoridades de puertos y vías navegables? Tengo entendido que hubo allí algunas modificaciones en estos últimos tiempos. Y vamos a ver qué pasa ahora con las nuevas autoridades en la parte del transporte, en la subsecretaría de puertos y vías navegables, que aparentemente, no sé si han removido, o en algunos funcionarios, y bueno, vamos a ver qué pasa. Y también le vamos a poner énfasis en la Escuela Nacional de Náutica, donde ya tenemos todo listo para el título oficial electrotécnico. Así que vamos, si Dios quiere, y si ganamos, vamos a tener cuatro años que vienen bastante duros. Gracias Ricardo, es muy amable, como siempre, por tomar contacto con nosotros aquí en Proba del Futuro por Estación 820. Bueno, gracias por el llamado, gracias por los deseos, y bueno, como siempre, acá estamos a las órdenes, como dicen los uruguayos. Bueno, abrazo para todos, gracias.